¿Cuál será o cómo será el final de todo esto? Cuando todos despertemos, ¿qué va a pasar? Muy buena pregunta. Primero que nada, eso de que cuando todos despertemos, ¿qué va a pasar? No, no, pero no es a eso. Es que estamos asumiendo que esto está ocurriendo. ¿Qué es lo que va a pasar? No va a pasar nada. Porque nada está ocurriendo ahora mismo. En el momento que hago la pregunta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya me estoy identificando con un yo que de verdad está teniendo una experiencia de tiempo y espacio donde va a ocurrir algo. Pero es que nada está ocurriendo. Solo aparenta como que está ocurriendo. Es que yo lo intrompeto como que se va a apagar la luz y se acabó. No sé, el final de una película casi está. Cuando aparece la luz final. El pequeño detalle es que eso mismo que te tiene ahí es lo que te tiene identificada con ese yo. Porque para que haya algo que va a ocurrir en un futuro, tiene que haber un espacio de tiempo. Y el tiempo y el espacio se inventó con el propósito de hacerme creer que de verdad estoy fuera de la realidad. Por lo tanto, al final de cuentas, todo lo que lleva a esto es a ríndete. ¿Por qué me levanté esta mañana y nos fuimos a correr a la playa? No sé, es lo que ocurrió. ¿Por qué estoy aquí compartiendo esta charla? No sé, porque es lo que está ocurriendo. ¿Qué va a pasar cuando yo...? No sé. Entonces te rindes, te relajas. Pero solo me puedo relajar cuando hay confianza. No cuando hay incertidumbre, o sea, interpretada por el miedo. Hay confianza. ¿Cuál es la confianza de que el amor me está sosteniendo en todo momento? Tenga o no tenga dinero, tenga o no tenga pareja, tenga o no tenga trabajo, tenga o no tenga enfermedad. Es irrelevante. Soy el amor, no cuerpo. Y el amor me sostiene. Por lo tanto, si yo continúo eligiendo o abriéndome ese espacio en una rendición total, entonces ahora yo vivo una vida en plena confianza. No tengo que estar tratando de controlar las figuras en el sueño para el futuro. No, no, no. En plena confianza. Y ojo, de nuevo, sé práctico. Yo tengo una cuenta de ahorros también. Pero no tengo mi fe en ella. La tengo porque es práctico. Pero si no la tuviese, pues sería, entonces sería lo que estaría ocurriendo. Y ahí tendría yo la oportunidad de seguir poniendo en práctica lo que estoy practicando. Pero los que han leído el libro mío, lo que pasa cuando deja así, yo lo estaba escribiendo sin tener nada. Yo estaba simplemente observando mi proceso. Y hasta en el mismo libro yo lo tengo bien claro. Yo no sé si este libro se va a publicar. Yo no sé si voy a terminar dando conferencias. Es lo que estoy haciendo. Entonces, cuando empezamos a ser conscientes de esto, te das cuenta que no hay nada que hacer. Es simplemente ser. Porque al final de cuentas eres el ser. No el yo que se cree que está siendo. Porque estamos, todo lo que estamos desenganchando esto. Todo eso que tú preguntas viene de aquí. A veces la gente me dice, es que tengo una pregunta, no sé si es del Ego o del Espíritu Santo. Es una pregunta, adivina. ¿Tú te imaginas Dios de verdad haciendo una pregunta? No. No estoy muy seguro, déjame ver. No. Si es una pregunta, sea cual sea, adivina. No. Pero se hacen porque todavía tengo miedo. Entonces se hacen para simplemente volver a restaurar la mente a la tranquilidad. Ojo, ten cuidado a quien se la haces. Porque si tú eliges el sistema de pensamientos del Ego, esa misma pregunta, te vas a encontrar a el sistema de pensamientos del Ego contestándola. Y sin embargo, le haces esa pregunta al Espíritu Santo, Él no te va a dar una contestación. Él simplemente te va a decir, suelta. Y dentro del mundo de las formas, si se supone que una contestación te pueda apoyar, pues la contestación surge naturalmente. Les voy a contar otra experiencia. Dentro del sueño, cuando la mente está muy dormida, que obviamente está muy dormida, por eso está supuestamente teniendo el sueño, pero estamos empezando a ser más conscientes. Eso se le conoce como semidespiertos, como quien dice. Antes de yo estar en este camino, bueno, yo estaba ya en el camino, pero antes de conocer la dinámica de los concursos de milagros y entendiendo el perdón y todo esto. Pero sí yo estaba muy abierto a la espiritualidad. Eso me agarró en el 89 y de ahí en adelante mi camino ha ido por ahí, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo estaba trabajando con una compañía de la que estábamos hablando anoche y ya tenían unos eventos muy, muy fuertes, unos eventos que estuvieron muy, ya mí me lo disfruté. O sea, no te voy a negar que fue una experiencia muy bonita. No deshacía el ego, simplemente lo pulía un poquito más, o sea, al final de cuentas se tiene que soltar eso porque está corriendo en círculos. Pero yo me acuerdo que tenía una sensación de estrés muy grande, no sabía exactamente, y el corazón yo sentía como que una presión muy fuerte, ¿verdad? Yo no tenía seguro médico y yo estaba trabajando, o sea, lo que me refieres es que nos levantamos temprano en la mañana y empezamos a llevar a la gente por diferentes cosas, o sea, era un momento fuerte. Y yo lo que hacía es que me cuidaba de la mejor forma que podía, o sea, descansaba lo más que podía, pero no sabía, había una incertidumbre, no sabía qué era lo que estaba pasando ahí. Pero yo siempre he sido una persona que, por alguna razón, me ha gustado cuidarme, siempre me he sentido inclinado a cosas que son un poquito más, no sé, simplemente mi forma de cuidarme, que no significa nada, no es mejor ni peor que ninguna otra. Entonces, yo sí me acuerdo que, acuérdate que el sistema de pensamientos del amor utilizará tus mismas creencias y las utilizará para apoyarte en el proceso. Por lo tanto, si yo de verdad creo que una medicina me va a hacer mejor, pues el Espíritu Santo te dice, perfecto, tómatela, la medicina no te va a hacer nada. Nunca te he hecho nada. Inclusive, eso lo hemos visto ya en todas las diferentes experimentos que se han hecho con el efecto placebo. Lo tenemos literalmente ahí, el efecto placebo, viendo el efecto placebo, para los que no saben lo que es, es cuando agarra una píldora de azúcar o lo que sea, y le dicen a una persona que está teniendo algún tipo de enfermedad o lo que sea, que este es el mejor tratamiento que hay para ellos, la persona se toma la píldora y empieza a mejorar. Efecto placebo. Entonces, ¿qué pasa? Pues el amor utilizará donde crees que tú estás ahora mismo, donde crees estar sabiendo que no es tu realidad, para apoyarte a erradicar el miedo de tu mente. Pues una de las creencias que yo aparentemente he sentido, que es que hay un suplemento para el corazón que se llama Coenzyma Q10, Coenzyme Q10. No la tomo, simplemente yo he sabido y he leído y he escuchado mucho de eso, y entonces yo pues simplemente estaba sintiendo esto, no sabía que era lo que necesitaba, no estaba pensando necesariamente en eso, pero me acostaba a dormir por la noche y me acuerdo que en esa noche empiezo a hacer mis meditaciones en ese momento, meditaciones muy duales, muy de la forma, y una de ellas era, no me acuerdo que quizá era algo en relación de que estoy bien, soy amor, soy amado, no sé, algo así más o menos, una forma de meditación, y me acuesto a dormir. Al otro día por la mañana, cuando me levanto, esto fue una cosa espontánea, no fue una cosa que yo pensé, como una voz en mi mente gritó, Coenzyma Q10. Es que eso fue una cosa así tan clara, y ya eso para mí yo sabía, que por alguna razón no hice nada especial de ello, simplemente para mí se sintió bien, sí, esto se siente bien. Llamo a un muchacho que había conocido hace como dos meses atrás un herbolario, yo estaba dando de esto de comedia, y siempre donde yo viajaba en Estados Unidos me gustaba ir a herbolarios y cosas así, porque me gusta comer muchas de esas cosas, ¿verdad? Y estamos hablando y compartiendo, y déjame contarte esta anécdota antes de cerrar esta. Después que él y yo hablamos como por dos horas y media de todos suplementos y todo, y él tiene un conocimiento intelectual de todo eso, él le encanta su pasión, ¿tú sabes cómo se terminó esa conversación? Él diciéndome y hablando, pues mira, a final de cuentas, mi abuela y mi abuelito vivieron hasta los 90 años, él fumaba y todos los días ellas comían un huevo con tocino, y de esto, y nada pasa, no pasa nada. O sea, que a final de cuentas, es que primero montamos toda esta conversación para darte cuenta, y hasta eso es mentira. ¿Ok? Pues, ¿qué pasa? Yo lo llamo, me sentí inclinado a llamarlo, y él me dice, sí, mira, la que yo te recomiendo es de esta compañía, ta, ta, ta. La compré, me la tomé, y mira, pum, se acabó, se fue todo eso. Y me la tomé como por dos días, y después de dos días yo sentí que no me la tenía que tomar más, y ya no me la tomé más. Porque luego se cuela ahí, no, te la tienes que tomar por siempre. No, si eso es magia, eso no hace nada, en realidad eso no curo nada. Mi sistema de creencias estaba yendo por esa dirección, me tomo la magia, me siento mejor, o sea, al final de la historia, porque no eres un cuerpo, porque tu cuerpo no se sostiene por lo que le das ni lo que le quitas, es un sueño. Yo creo que el hombre más despierto es el español que lo dijo claramente, Calderón de la Barca. ¿Quién se conoce lo que él dijo? La vida es un sueño, los sueños, sueños son. Pero ves como yo, como funciono normal, como todos y nosotros, yo todavía creo que necesito respirar para sostener este cuerpo, pues por lo tanto voy a seguir respirando. No pasa nada. Lo que no queremos ahora es entrar con este juego intelectualizándolo, y creer ahora de no, 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 entonces yo creo que yo sé lo que es mejor para mí. Yo no sé lo que es mejor para mí. A veces es un herbolario, a veces es un médico. Suelta tus interpretaciones, y simplemente entrégate al amor y confía que el amor, porque digo, no, es que los médicos son médicos, yo no quiero meterme con los médicos, porque la medicina, el Espíritu Santo se esconde detrás de la bata de un médico también. El amor va a utilizar el personaje que sea necesario para que tú puedas sanar, así que tranquilo, todo lo que estamos haciendo es primero siendo conscientes de que esta no es mi realidad, siendo conscientes de que lo que me sostiene es el amor, y ahora yo permito que el amor se manifieste de la forma que sea, puede ser de la forma de una jeringuilla o de la forma de una hierba. Si yo sé que el amor es lo que me sostiene, no tengo que juzgar lo que está ocurriendo en mi experiencia. Si yo sé que el amor es lo que me sostiene, todo lo que tengo que hacer es abrirme a ese amor, y el amor sabrá constantemente qué hacer y qué no hacer, mientras yo crea hacer esta experiencia para que simultáneamente vaya soltando mi identidad, y entonces, según voy soltando mi identidad, estoy empezando a vivir dentro del sueño, con una mentalidad que no es de este sueño, y en el momento que se suelte el cuerpo a un lado, te das cuenta que esto nunca ocurrió. Pero mientras estamos aquí, vamos a respirar tranquilamente y decir que sea tu voluntad, y no decirla de aquí para afuera. Y eso lo vas a poder decir cuando más confianza empiezas a desarrollar en la vida. Por lo tanto, es un proceso. Primero requiere fe. Simplemente observa dónde tú te has llevado a ti mismo, y decide si quieres seguir ahí. Entonces, ahora la vida te dice, perfecto, no pasa nada. Ahora vamos a empezar a abrirme a la posibilidad de que soy amado, de que soy sostenido, de que hay un amor que me arropa. Eso es todo lo que estamos hablando. Pero si yo no confío que hay un amor que me arropa, si yo no confío que hay un amor que me sostiene, voy a empezar a juzgar cada una de mis experiencias como incorrectas o imperfectas, sin darme cuenta que cada experiencia está ocurriendo perfectamente con el propósito de recordar una y otra vez, cuantas veces sea necesario, que mi fuente no viene del mundo. Que yo soy la fuente. Que yo no confío que me이� tunedí, Qué bueno. Gracias. Qué bueno. Gracias por ver el video